¿Qué es la transición energética de un modelo descarbonizado? Vivimos en un momento absolutamente de transición energética hacia un modelo descarbonizado. El sector eléctrico tiene un papel fundamental en ese modelo. Tenemos que adaptarnos a los nuevos objetivos y todos los escenarios, todos los estudios, pasan por una mayor electrificación de la sociedad. Una puesta en valor de la electricidad, una electricidad que no produce emisiones y que ayuda a la competitividad y a la digitalización de la sociedad. Por eso estamos inmersos en este trabajo de cambio del modelo del sector eléctrico. Como bien señala, las inversiones en el sector eléctrico tienen que aumentar. Para que realmente haya señales, sobre todo en los escenarios de generación, hace falta el mecanismo de pagos por capacidad que se incluya, que se regule, y que se, de acuerdo con las condiciones que en nuestro caso, hacer España un país de la Unión Europea determina las directivas de la Armativa Europea. El precio de mercado va bajando en los últimos años y por tanto tiene que haber, para garantizar la firmeza y la propia sostenibilidad del sistema eléctrico, mecanismos de capacidad debidamente adecuados y inmersos en una normativa de mercado. Efectivamente, como lo acabo de señalar, los mecanismos de capacidad son, en nuestro juicio, a juicio de las empresas del sector eléctrico, que son absolutamente necesarios como parte del diseño del modelo de mercado. El modelo de mercado que se está diseñando con la nueva directiva y el reglamento eléctrico, en este momento en la Unión Europea, en nuestro juicio, tiene que contar con esos mecanismos de capacidad. A final de año, hicimos un manifiesto de las siete asociaciones eléctricas de los siete principales países europeos, señalando esta circunstancia, la necesidad, la conveniencia necesaria en este proceso de descarbonización de que se regulen adecuadamente los mecanismos de capacidad. Mi evaluación, como señalaron en la respuesta anterior, es que el modelo de mercado está incompleto si no contiene los mecanismos de capacidad. Tienen que contemplarse, no solo de forma excepcional, como se prevé la actual normativa. Por eso estamos trabajando, como decía, las asociaciones eléctricas de Euroelectric en este sentido. O sea, tienen que formar parte, por supuesto, con mecanismos de mercado, con revisiones anuales, con elementos que permitan la entrada de agentes, de todos los agentes nacionales, en el propio contexto de la Unión Europea, que participen también en sistemas abiertos, que participen incluso en el almacenamiento. Pero deben formar parte para completar el diseño del mercado. Las empresas españolas están plenamente concienciadas del nuevo modelo en el que estamos y están encaminando todas sus actuaciones a la descarbonización de la economía. Y permítame señalarle dos aspectos en que creo que las empresas españolas son líderes en materia de renovables, de empresas renovables. No solo en España, sino en todo el mundo, realmente aportan un valor enorme, las empresas españolas, por esa experiencia adquirida en renovables. Y un segundo elemento, las redes. Las redes, y no he hablado hasta ahora de las redes y la distribución, tienen un papel crucial en la descarbonización, en cuanto a unión de la dinamización de los consumidores con los productores y con la generación distribuida. Y las redes españolas, las empresas distribuidoras españolas, también las transportistas, pero las distribuidoras, que son las que representamos en UNESA, en este caso son unas redes eficientes, que están en el avance también de la introducción, por ejemplo, de los contadores inteligentes, de los Smart Metering, por delante de otros países europeos. O sea, yo creo que las empresas españolas están bien posicionadas de cara al futuro que nos espera. Gracias. 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 Gracias.